¿Qué es el registro fotográfico? La idea del proyecto es trabajar sobre la colección de arte que tiene el Museo Regional de Magallanes, que comprende las pinturas que están en exhibición, que están colgadas, que forman parte de la decoración de la casa, más otras pinturas que están guardadas en un depósito. El objetivo es formar una base de datos que concierne a esta colección. Hay una obra muy importante que es de Alejandro Sicarelli, que él fue invitado a Chile a mediados del siglo XIX para dar inicio a la enseñanza del arte formal en el país.